Se llenó la plaza, quiero que ahí les a por favor a los amigos que se acercen un poquito más al escenario hay público y amigos que todavía no pueden ingresar, se los pido de todo corazón tratemos de acomodarnos, tratemos de estar lo más justo posible por favor se los pido de todo corazón, se los pido de todo corazón ¡Terminadísimo! ¡Runciones! ¡Ese da! ¡Hoy nos vemos en Río! ¡Inposiva! ¡Y ahí está! ¡Una más, una más! ¡Vamos a meterlos, ¡damos a meterlos! ¡Terminadimos! ¡Llévanos, arrima! ¡Llévanos, arrima! ¡Llévanos, arrima! ¡Llevanos! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora pero no hay un chico de la rueda! ¡Ya era hora, señor Chico! ¡Ya era hora! Hay un sonido lejos de mí, que no ha valorado lo que de ti. Hay un sonido lejos de mí, que no ha valorado lo que de ti. ¡Díselo! 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 ¡Esto es un gran! ¡Tira la mano! ¡Arriba! ¡Tira la mano! ¡Arriba! ¡Tira la mano! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Tira la mano! ¡Arriba! Serrido lejos de mí Con el dolor mar del mar de ti Tu cariño dunque amor Total envidia no amor Los Seguido lejos de mí, yo no voy a ganar más de ti Y de mi querido tanto amor, yo no he sido mi gran amor ¡Nos vemos ya! Y de mi querido tanto amor, yo no voy a ganar más de ti Y de mi querido tanto amor, yo no voy a ganar más de ti Y de mi querido tanto amor, yo no voy a ganar más de ti Y de mi querido tanto amor, yo no voy a ganar más de ti ¡Suscríbete al canal!